Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na na na, deja todo y va a empalcar Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na na na, deja todo y va a empalcar Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza, muévete negresa, toma mi cabeza Besas contigo, nuevo amor, no me digas que pierdo todo Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza, muévete negresa, toma mi cabeza Besas contigo, nuevo amor, no me digas que pierdo tu alma Oh, 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 ho, oh je 보� Weather is wrong, oh, I just wanna know ya Oh, 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 oh Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Muévete negresa, tú en mi cabeza Besas contigo, mi amor No me digas que yo pierdo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Muévete negresa, tú en mi cabeza Besas contigo, mi amor No me digas que yo pierdo tú Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!